Por las calles olorosas de la Perla Tapatía La banda del Marquis Negro de Narcos y Policías a Camarena y Zabala Secuestran en pleno día, los hicieron perdedizos De ellos nada se sabía Al saber de Camarena, la policía americana Revisan carro por carro, en fronteras cada doana Después los hallaron muertos La policía mexicana, estaban encostalados Sobre tierra michoacana A Rafael Caro Quintero, con su gente han agarrado En San José, Costa Rica Y a México han trasladado, que por los americanos También debe ser juzgado La banda del Marquis Negro, por Quintero, comandados Dicen que hasta el EPBI Les había hecho los mandados A Quintero y su familia, culpan pero hay mucha bola Dicen que en varios estados Dicen que en varios estados, tienen plantillos de amapola Ya les han quemado mucha A metralleta y pistola de la goma Hacen el polvo Le llaman coca sin cola Que a unos narcos policías Encierran para que callen Pero andan cabezas grandes Paseándose por las calles Cuentan que la mafia hay dentro Malos jefes policiales De todo esto, no sé nada Será mejor que me calle